Porque todo tiene un principio y además también es bueno innovar Vamos a presentar una canción que se llama Me Dejaste Acostumbrado Yo contigo, si perdí porque me enamoré ¡Suéltalo maestro! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale van para los dolidos! ¡Los dolidos como yo! ¡Arriba las mujeres! Me dejaste enamorado chiquita Te menciono a cada rato Mucho más cuando no debo Tampoco debo extrañarte y vayas Que lo estoy haciendo La costumbre se hace oficio Y al final lo he comprobado Hoy que con un loco Se quedó a mi lado ¡Los gritos! Ya no sé qué extraño más Si tu mano o tu cuerpo Tal vez ese perfume Que dejabas en el bien O ese beso que lograba Todo el tiempo convencer Con lo bueno y con lo malo Me has obligado a quererte Me dejaste acostumbrado A tu forma de morder A tus leitos sin sentido Y a lo suave de tu piel Y aunque sobra que me ofrezca Otros labios y otro amor No es lo mismo Pues es daño tu calor Me dejaste acostumbrado A tus celos sin razonar Tu forma de insinuarte De borrarnos de pasión A lo tierno y lo salvante Que podías llegar a ser Era extraña tu manera de querer Tú sin mí no tienes nada que vender Pero yo perdí Porque me acostumbré Que más fuerte la costumbre Que el amor chiquitita Y se no vuelve Que no vuelva de... Que no vuelva Me dejaste acostumbrado A tu forma de morder A tus leitos sin sentido Y a lo suave de tu piel Y aunque sobra que me ofrezca Otros labios y otro amor No es lo mismo Pues es daño tu calor Me dejaste acostumbrado A tus celos sin razón A tus uñas en mi espalda Y al sabor de tu sudor A lo tierno y lo salvante Que podías llegar a ser Era extraña tu manera de querer Tú sin mí no tienes nada que vender Pero yo perdí Porque me enamoré Ja, ja, ja Merda